Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Es que tengo dinero... No, no mucho por... Coooooooño... Déjame dar uno... Para polla Pelopolla Mío, 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 mío Vamos a mejorar ¿Dónde se mejora? Aquí, ¿cómo puede costar 4.000? Con lo de tener 3 armas Vamos a dejar el cojito No te lo pillas, no te lo pillas lo de 3 armas ¿Por? Es una mierda ¿Qué dices? Vamos a mejorar, Jack Es que soy mucho de hacer double taps For flow, for flow, for flow Como en el modo de Warfare, ya no te lo sé Cuando estás a punto de recargar Sprintas Sprintas, no, yo lo que hago es apretar triángulo dos veces Entonces ¿Dónde está la caja? Ah, tú vas por la caja Yo te estaba siguiendo porque quería que me mejoras Pero ¿y qué pasa si apretas triángulo dos veces? No pasa nada ¿Sí qué pasa? Haces el double tap ¿Y eso qué sirve? Eso es un hack Para nada, Pepe, para nada Solo hace que te toquen armas de rayas infinitas Sí, de rayas, ¿sabes? Armas de rayas ¿Dónde se mejora? Eh... Porque en lugar de salir a... ¡Toto a la vez no, por favor! ¿Dónde he abierto yo? ¿Dónde he tirado el cohete? ¿Has tirado ya el cohete? Sí, por eso se puede mejorar Eres un puta mierda, tío Y no lo has destruido, el cohete ¿Qué pasa, no? Es un mierda, Ancano, tío ¿Por qué qué pasa? El cohete... ¿Dónde es, Jack? ¿Dónde es mejor y mejor inarming? El cohete se mejora, tío, de toda la vida Espérate y te llevo un segundo Estoy buscando la off, tío Pero no la encuentro La off está abajo, capullo No, ese va por donde... Aquí, Jack Por donde pre-digitización Aquí, mira Lo único que me sé en este mapa Era dónde estaba eso Mira, mira, un osito Hola Vamos a poner la música ¿Sabéis dónde están los osos? ¿Le habéis pulsado a ese oso? ¿Eh? ¿Ah? Que si, le habéis pulsado ¿Ah? ¿Dónde es mejor inarming? Uh, tricho Voy a mejorar Voy a ver si... Voy a ver si pongo la música Vale, ya mejora Me falta saber dónde hay un oso, tío Solo sé dónde hay dos Ni idea No me acuerdo Yo sé dónde está En el principio hay uno Dónde hemos estado Y otro me falta Bien ¿Dónde está, tío? Yo quiero poner la música Va, dejarme reparar ventanas Que me faltan... 4.800 puntos Para mejorar la chica Ah, ya sé dónde puede estar Ya sé dónde puede estar Pero lo hago después Porque paso a morir Hazlo, hazlo, hazlo Morirás igualmente Con la música Con la música nos motivamos a top No, porque a ver si no va a saltar copyright Chato, chato, nada de música Saca, vete la música A ver si no... Vamos para arriba, Jack Además creo que en este mapa salta la música de Eminem Así que... No, me he equivocado, mierda ¿Cómo va a saltar la música de Eminem aquí? Sí, es la de Eminem, la de Pink Floyd esa La de... La de Pink Floyd No tiene copyright porque... Pito de precios Porque el juego ha pagado los derechos de la canción Y nosotros tenemos los derechos de el juego Sí Claro Yo tengo los derechos de... De... Anda, mira Un... Un sale Tú tienes derecho a subirte arriba, Jack Vale Yo voy a saltar No, no, ya no ¡Jodiputa! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón eres! Me has dicho que subir arriba, tío ¡Ducidete! Sí, sí, pero antes de coger rebajas Ah, ya no puedo subir Te cuesta, eh, si nada No me va a costar Que lo cogerán, que lo cogerán Hijo de puta, el que tiene cuatro rayas No, no, se lo has cogido tú Yo no lo he cogido Ah, sí Es la spa, así que pa' ti No, se lo he hecho a puesta Oye, si mejor las pistolitas duales Que son buenas, ¿no? Sí Con el tozor chungo, sí Ya, pero es que no... Bueno, es que somos tres Podemos defender tres ventas No Tengo buenas sin asis O sea, que tenéis dos ventajas Yo protejo titán y vosotros el prestigio Y a ver qué nos toca, ¿vale? Hacemos eso Vale Estas pistolitas no matan, tío Y a ver si le da a mi HK21 por disparar Joder, tío En serio me estoy defendiendo con unas pistolitas Es que quiero la de rayos ya, tío Creo que me la merezco Se me han acabado la munición de las pistolitas No pasa nada Muere y dejámonos todos a mí ¿Tienen aquí una fiesta montada en el doctor chungo? ¿Tienen puesto un politono? Es verdad Ya lo veis Es como... Es como... ¡Qué, timo! Pones la máquina a diez centimos Y ponen aquí dos mil puntos Tú fa quemada Voy a mejorar el Thunder Voy a un por dos ¿Dónde está? ¿Dónde está la mejora? Si no, mírame el... ¿Mejora la arma? Pues un charaón de siempre, ¿no? ¿O cambia de sitio? Cambia de sitio ¿Mejora la arma? No, eh... ¿Comprar la arma más? ¡Anda, mira! ¡La caja! ¡Cabrón! Os ha salido a vosotros, cabrón ¡Qué fuerte, tío! Dejarme ir para allá Que tengo siete mil Y quiero la de rayos Ahora no Ya voy ya para allá ¿Comando o Galil? Comando Galil Galil mejora de la hostia Comando Yo no tiro Que si no me sale el oso ¿Qué, Timor? O sea, dos Claymore En el modo supervivencia Te ponen ahí 30 Claymore Que puedes defenderte Nada más que vas a ir a Claymore Eh, con la RPK Y la de Thunder Hago algo No Ay, 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 ay Hombre, tengo Con predilización, sí Pero la de rayos Está mucho Hijo de puta Topa mí Topa mí Topa mí Topa mí Topa mí Topa mí Pero es un desabor, tío Pepe Robles Toma mí Mira, mira, mira No la protejas, eh, Sina Que muera Mira, que muera ¿El qué? Que muera ¿El Pepe? Hijo de puta ¿Qué te crees? Que tengo sensibilidad 8 A mí no pueden conmigo los tontos ¿Y qué? ¿Llevo 10? Que me puedo girar rápido Si me dan por el culo Mira, mira, mira ¿A ti te gusta eso? ¿Estás sin problema? No, no, no Eso te gustaba, tío Joder, yo es que le quería hacer un bodyblock, tío Tío, tenéis aquí una fiesta montada en todo esto ¿Cofy Surrey? Bueno, bueno, bueno Tío, me va a llevar el teletransporte otra vez Eso no lo digo Venga, vete, vete Pringao Pringao Eres un cagao Ojalá Ojalá Se le llama inteligencia Sí, inteligencia de los pros Y me cago en Dios, maricillento ¿Lo veis? Vete, vete Hostia, y no tengo teletransporte Ahora sí, llámalo, Pepe, anda No lo llames, ¿eh? No lo llames Vale, pues no No de caso Ha sido sin abs Sí, ya toda la culpa es mía Bueno, yo me voy a mejorar, ¿eh? No sé dónde queréis ir vosotros A ver que memorizo en el mapa Mejoro la RPK Hostia, que no tengo tritano Hostia puta, hostia puta Oh my god O sea, yo ya lo loco Uy, yo al límite Ok, sorry Uff ¿Qué es eso que ha salido ahí? Uff, premio para que me reviva Nada, tío Es que hay mucho Hay mucho ¿Qué tienes? ¿Tienes algo importante? Sí, la de rayos mejorada Por eso, que no tenía nada Ok, sorry Ya puedes ir a por ti tan, capullo Uy, que me pica la nariz Voy, 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 voy Cómo me rasco Cómo me rasco Cómo me rasco Cómo me van a marear lo busco ¿Dónde voy a estar titán? ¿En algún tiempo lo aprenderé? Debe estar muerto ya, sí, seguro Ya lo tengo Ok, sorry Eh, cojo el Forge, sale Tira, Pepe A ver si me sale La de rayos Tío, ¿qué ascazo es eso, tío? Tengo la Predator, tío Joder, Dios Cómo se ha quedado enganchado Toma, lanza a Pepe Yo tiro otra vez No, no me da tiempo Me pollas ¿Cómo vais? Bien Eh, yo voy a mejorar el Thunder Y la de RPG Es que no sé Necesito conseguir la de rayos, tío ¿Dónde está la caja? ¿Dónde estabais? Eh, a principi ¿Sin la de rayos, tío? No Yo que podría haber mejorado ahora la HK21 Yo es que no sé Mejorar la RPK o qué hacer, tío No sé, no sé Me halla, me halla Que vas a por los agujeros negros, eh No Es que a ellos le gustan los agujeros negros Shhh De polla se va por aquí ¿Cómo sabes que me gustan los agujeros negros? Porque me lo ha dicho tu mamá No ¿Sí? No ¿Dónde está la caja? Es porque te lo ha dicho la tuya También Joder, qué mal gusto Oye, que si esta parte va para mi canal Es verdad que luego Tranquilo Nada más, si estás viendo el vídeo Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Y esto no te repetimos Tío, ¿por qué piensas tan trampa? Además, no te preocupes que le he bajado la subbo Toma el osito cuatro veces ¡Cuatro veces! Me cago en Dios, maricón, esto Me gustan los dos pandas Sí Mira, mira, mira ¡Uh, trickshot! ¡Uh, my God! ¿Dónde está la caja? Ya, mira, ve Pepe, mira en la pantalla En la pantallita ¿Dónde está la caja? Pues, estoy esperando esa Mira la pantallita, huevona ¿Es dónde es? ¿Es dónde? ¿Es dónde? ¿Es dónde? Estoy pensando Ah, ya sé dónde es, creo ¿Es dónde está la OZ? Eh, tardo menos recorriendo el mapa Y donde la freca aparecer Sí, es donde está la OZ Es donde está la OZ Pues voy para allá ¿Cómo se llega? Voy a llegar más ¿Por qué me seguís? Qué lento voy con las armas, tío La Thunder y la... Bueno, y la perra que habla de rayos Hablándote Puto, ya es como corre, puta No, es que como corre Es que he pegado una pedazo He cogido una pedazo de... Un pedazo de atajo Que flipas, ¿verdad? Puto, pero ¿por qué tiras tú? No sé, me aburro Un puto rico de mierda Solo voy a comprar las cajas Solo para joderos Porque no voy a coger nada ¿Los agujeros los tienes? No, pero... Nada suena Oye, Jack, detrás Toma, jode Qué desgraciado Voy a mejorar el RPD Y voy a reparar ventana No, sí, hasta 5.000 reparando ventana ¿Y si me compro la M16 Y la mejoro que tiene Lanzapepo? Tío, Jack, déjame tirar Me cago en Dios, maricón esto Tiene Lanzapepo y dispara Como si fuera una metadadora Qué decisión Cambia, que la puedes mejorar Cambia, que la puedes mejorar Que tiene pasta Cambio, cambio, cambio Cambio Que no Yo tengo Yo tengo la R11-5 Resonator Oh La sangre La sangre volverá a mí La polla Cuatro rayas de mierda Tío, puto, Jack no ha muerto nada Ya Mato ya al zombie Sí, mátalo No, me cago en tu puta vida No, si no sé dónde está Espérate, no lo mate No lo mate Va a dónde sale la caja La vuelta a tocar en el uso Me cago Serás así Eres un hijo de puta, Jack Eres un capullo ¿El qué? ¿Con qué arma vas, Sinasi? Un Lanzapepo Oh, titán, titán Yo voy a por titán Vosotros estáis cerca de... No, no, no Yo, titán Tú recarga rápida Corre Que no llevo, que no llevo Vale, ya ve dónde está la caja No sé dónde está, o sea Recorro el mapa Son ganas de complicarse las cosas No, no, no llevo No llevo Quítale Sinasi, ayúdame Tú, ven Que entienda de rayos Ayúdame Sinasi, ayúdame a proteger Protegilización Hostia, ¿esto qué es? Es un platillo volante ¡Tumaaaa! Que me ayudes a proteger Protegilización No, que yo voy a buscar ¿De dónde está la caja? Que no busques caja, coño Que no salves No, no busques caja, anda Que no Quita caja Mata, tú mata ¿Por aquí dónde se va? ¡Uy! ¡Uy! Hay menos de 250 MB de... Espérate que se va para la captura ¿Qué dices? Que me dices que no hay espacio disco duro No jodas Pues tú subes ya la parte que hayas grabado ¡Tú la parte 2! O sea, me toca la parte 2 Vale, te da Me dice que no tengo espacio disco duro Nosotros somos gente con recursos Sinasi, ayúdame que me queda solo una bala La última en la recámara Pues no sé qué decirte Porque a mí me he quedado un poco Con el disco duro A mí me queda todo Pero Jack Tank no nos han quitado nada, ¿no? No A ver qué nos dan Que no pongas Climor Que los monos se la comen Por eso, ñami ñami Ahí hay unas cosas muy raras Eso lo cojo Sí, sí ¡Uaaaaaah! Me ha tocado revivir rápido A mí es resistente Qué ascazo, tío Cago yo con revivir rápido A mí es resistente también, ¿eh? ¿Dónde está la caja? Me cago en Dios, maricón esto Maricón esto ¿Cuántas veces lo he hecho en el gameplay, tío? ¿Es así? ¿Y las que quedo? Es que llevábamos una hora grabando zombies Me cago en Dios, maricón esto ¿Una hora? Joder ¿Qué dices? Uy, normal que se me haya quedado sin disco duro ¿Qué es tu ordenador, tío? Eh, no te metas con mi patatoide Pues esto va a tener que tener cuatro partes Me da miedo ¿Qué cuatro partes? Ah, mira, aquí está la caja Uh, hola Cuatro o cinco partes Tío, si no se iba a morir Nos subimos en seis partes y ya está, tío Cabrón, tío Que si no la gente se pilla ahí A las 20, 25 minutos de vídeo Ya le improvisamos cuando se acabe el gameplay El gameplay, 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 gameplay Que a este ritmo voy a durar menos Me cago en la puta Me cago en la puta Uh, mira que salió Oh, mira que salió Oh, my God Tú, es que podemos llegar muy alto, ¿eh? Sí Espera, que tiro agujeros Tiro agujeros Uno Y dos Cabum, 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 cabum Ah, no, munición ¿Eso qué? Por mí cogerla Cojo yo la mía, ¿eh? ¿Has cogido algo? ¿No? Ahora Hostia, ha tocado dos, tío Y luego a veces no toca, tío Haberlo dicho y tiraba otro Es que estoy solo Además en serio agujeros negros a mí también Qué bueno Es que eso es lo mejor, tío Tío, me aburro, no vienen zombies a por mí Joder, pues vente dónde estoy yo Yo te lo regalo todo Estoy todo para ti Estoy en el principio Venga, venga, vamos a saco, tío ¿Dónde estáis vosotros? Estoy en el Dr. Chumbo ¿Y tú, si no has sido? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? O sea, que tengo el chinalaki y me tiro de la caja Tengo acá ¿Dónde está la caja ahora? No sé, búscate la vida No, si a mí no me importa Yo hasta que no se me acabe la RPK Toma, al espectro, hemos ganado No, 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 me cago en Dios Y con ti tan chaval Me cago en Dios Y la de rayos mejorada Y agujeros negros Y Claymore Y su puta madre Espera, que tiene una agujero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maricón esto Me cago en Dios, maricón esto Pero ¿dónde está la caja? Dinoslo Pues no sé Pero aquí hay una cuesta Vale, ya sé dónde está Espera Está donde se mejora Sí, donde se mejora Hay una cuesta ¿Tú llegas? Yo sí Va Porque no tengo ganas de revivirlo No me jodas No me jodas Yo es que tengo que revivir rápido Pero no llego Júreme, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Uh, qué buena! Me va a la vea por titán Me ha tocado la RPK, tío Flipa Déjame tirar a mí ¡Uy, que no tengo titán! No vaya a lo loco No vaya a lo loco No vaya a lo loco No vayas a lo loco No respira No te pongas nervioso No te pongas nervioso, tío Esa es las 4 de la mañana Yo he soltado un agujero Esa buena Bueno Anda que donde más teletransportado Oler sus cojones Agujero negro ¿Dónde? ¿Dónde te ha transportado? Al sitio más lejano, tío Del lejano oeste Vamos Que ya sé ¿Dónde está el titán? ¡No! Nooo El Eres un pro, tío Necesito una mala de zombie Bueno, Pepe Roblo Con que me mate una vez más Te supero Te desigualo en muerte Vale, tela Ya, creyeme ¿Dónde está el titán? No, no Me matan Me matan Vale Me matan ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Yo dónde está el titán? Yo en la esplanada De mejorar Vale, a ver si llego a los dos, si no estas donde titan, a la escalera de abajo, aquí, aquí, voy claro, si como te revivo, no eres tu agujero, que me revive yo tengo agujero negro, curre, 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 no te muevas, no me muevo, tira agujero, tira agujero, que no, que yo tengo que revivir rápido, cúbreme, 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 carapolla. Vale, ahí está, ahí está. Que lo quería revivir yo, cuidado Pepe detrás. Cómo ha llegado tan rápido. No sé, hago double tap, ya sabes, hack. Yo no tengo para abajo, no, por culo. Bueno, ahora tengo un gran deseo. Yo no tengo titán, así que. Yo tampoco. Es que aquí también pueden entrar, tío. Tienes agujeros, yo no tengo, eh. Me queda uno. No lo tires, no lo tires, no lo tires. No lo tires, no lo tires, no lo tires, déjalo ya. Vea por titán, vea por titán, vea por titán, vea por titán. O sea, que soy el llamado de héroe. Sí, el que ha muerto nueve veces. Pero en esta ronda ha sido clave. Jack, vea por titán, coño. Voy. Si yo muero, yo muero y se acaba la partida, eh. Así que lo otro digo. ¿Dónde polla está el titán, joder? Algún día me aprenderé dónde está. Sigo pegando vueltas. Voy a venderle la RPG. ¿Dónde está el titán? No me jodas, no me jodas, me cago en Dios, maricón esto. Tío, se trata de, si nada, si se trata de no morir. Venga, tío. XT. Yo estoy en el titán, justo, enfrente del titán, Pepe. Si llega... Voy, voy. Eh, protégeme. ¿Estás teletransportado? No. Ah, estás jugando una encina. Y no voy a poder. Yo estoy donde el titán, justo, enfrente. ¡Ginasis, no te muevas, coño! ¡No me muevo! ¡Pero dale al cuadrado! ¡Que no te muevas! ¡Que no me estoy moviendo! ¡Ole, ole, 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 ole! Vale, tío. Es que hay que ir sanguera, tío. Por culpa de Ginasis. Sí, por mi culpa. He salido corriendo para abajo, pero me ha aparecido uno de caras. Váyatela, tío. Bueno, chavales, esperamos que os haya gustado esta obra de zombis, a tope. Ya ves, chaval. Ya sabéis ratearlo. Pues hasta, chavales, esperamos que os haya gustado mucho y cago en Dios, maricón, esto. Así que, bueno, hasta la próxima. Chao. No, wey. No, wey.